¿Te has preguntado qué tan rápido es el oso grizzly? A pesar de su gran tamaño, es capaz de recorrer unos 45 metros en tan solo 3 segundos cuando se encuentra en superficies blandas y planas en las que puede hundir sus garras. Esto lo convierte en la especie de oso más veloz de todas, ya que puede alcanzar velocidades de hasta 56 kilómetros por hora.